hola a todos estamos empezando una casa aquí a reparar todo esto porque tenía tape de malla le cortamos todo esto y se le va a poner tape de papel para que no se crea que este todo aquí tenemos que arreglar pasar la envasilla todo ahí nivel 5 esta parte todo aquí ok vamos a arreglar toda esta cosita no tenemos al violín vale esta para que ya este es un bañito que igual ya hicieron pero no les quedo entonces tuve que cortarle todo ahí le tapearon con tape de maña y no quedo se va a tener que poner tape luego está muy mal tiene que arreglarse todo vamos a arreglar todo eso esta ya la había puesto el metal y le pusieron el otro miren puras fallas esa pared se le pasó a nivel 5 se la va a pasar dos manos o tres manos pared para que quede bien, nada mas tiene uno ahorita き ACCIÓN que era la busca de penguñar como es como la ahí que fue se le pasó a irme la